¿Te has imaginado que a tu hija de 9 años en el salón de clases le digan que puede tener experiencias sexuales? En el libro de cuarto de primaria, Nuestros Saberes, se refiere a la salud sexual como la posibilidad de tener experiencias sexuales sin que haya discriminación o violencia. Nuevamente te pregunto, a ti padre de familia, ¿por qué un niño o una niña de 9 años tendría que tener experiencias sexuales? Es inaceptable y perverso que los contenidos vertidos en estos textos confundan, hipersexualicen y afecten su integridad. Tenemos la tarea de cuidar su inocencia e integridad física, intelectual, emocional y espiritual. Con los niños, no. Gracias por ver el video.